Producir un material audiovisual puede ser una tarea algo tediosa, pero durante el proceso pueden pasar cosas inesperadas y muy divertidas que no aparecen en la producción final. Por suerte se inventó algo llamado making of o backstage, que son grabaciones que muestran todo aquello que se hace durante la producción de un material. El making of puede ser una manera de hacer publicidad a una producción, de acercarse más al público y romper un poco esa barrera que hay entre la pantalla y el espectador. Toda producción cuenta con tres etapas, la preproducción, la producción y la postproducción. En la preproducción se realizan todos los arreglos pertinentes para empezar con el proyecto. La producción es cuando todo empieza a formarse y se empiezan las grabaciones y la postproducción consiste en editar lo anteriormente grabado para su posterior lanzamiento al público. Sin embargo, de todas estas etapas, la más divertida es la producción, es allí donde el trabajo empieza a tomar forma y donde todo puede ocurrir. Uno de los aspectos más divertidos de la producción son los bloopers, que suceden cuando los actores se confunden de diálogo o cuando sucede algo que no estaba planeado y por eso esas tomas quedan fuera del producto final. Sin embargo, se amalcenan para posteriormente lanzarlas como tomas falsas. Pero esto no solo sucede en las grandes producciones, en series y hasta incluso en programas en vivo ocurren errores que pasan a la historia. Y como en toda producción suceden estos errores, Alerta empezará el TV no se queda atrás. Aquí pasaremos a mostrarles algunos de nuestros mejores bloopers. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerta Legislativa. Hoy vamos a hacer un recuerto... Recuerto... ¿Qué? ¿Cómo recortar el recuerto? ...mentos procesados cuyos... ¡Ay! ¿Me equivoqué? Me caí. ...de color... ...de todos los tiempos y que fueron éxitos comerciales en su momento. No puedo porque la cámara se mueve. ¿Hacia dónde grabo, Ulises? En este manual sea dispuesto la implementación. Ok. Dóblale igual la parte cita de arriba. Después de un año ya tenía que ir a su ojo. Verga, le voy a pegar. Dios mío, pero ¿por qué tú no me respetas? Voy a ir a después de una... Sí. Ya estoy cansada. No sé, te voy a echar aire o la tarde no leo. Qué linda, gracias. La presentación de un proyecto de ley que estaría planteando y no leo más y todo lo que leí. Señor. ¿Qué? Ya leí todo eso, ya todavía. ¿Dónde estás? He tenido que inventarme porque ya no leí. ¡No, no, no, no! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Están riendo, ustedes están riendo y me hacen reír esos ojos así, lechoceros. Como pueden observar, para generar un programa hay que realizar múltiples tomas y tener mucha preparación. Aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, donde podrán observar algunos detrás de cámara de las producciones que realizamos diariamente. Esperamos haberles sacado una sonrisa con esta edición. Los esperamos la próxima semana con más Alerta Empresarial. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumido. Tu empresa merece decisiones informadas.